¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cuando se nos informa que junto con las firmas que ha entregado nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas y las que se han sumado muchas más de usuarios en la región centro del país se cuentan ya con más de un millón de firmas de usuarios que se han organizado, que se están organizando para frenar los abusos de esa entidad que comulga con la privatización que se llama Comisión Federal de Electricidad. Y esto es extremadamente importante, porque así iniciaron el golpe fascista en contra de nuestro sindicato, con una campaña criminal, descomunal, que nos exhibieron en ese spot en donde alguien llegaba, tocaba la puerta en algún domicilio, con algún usuario eléctrico pidiendo los famosos mil quinientos pesos e insinuando que el sindicato y Luz y Fuerza del Centro eran una sola cueva de corrupción y de ladrones. Y nos echaron a la opinión pública en contra. Y Calderón, entre una más de sus mentiras, se atrevió a decir que con el golpe fascista iba a mejorar el servicio e iban a bajar el precio de la tarifa eléctrica doméstica. Por eso es importante este acto en el que nos acompañaron diputados de todas las fracciones parlamentarias, menos una, ustedes ya saben cuál. Por eso es importante este paso seguro de nuestro sindicato el día de hoy en esta Cámara de Diputados. Vamos en la vía correcta y vamos a ganar porque el curso de la lucha jurídico-laboral está firme. Porque la vía legislativa está expedita con nuestra iniciativa en curso de presentarse ya para la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados. Y eso es lo que tiene enloquecido a los vendepatrias. Eso es lo que tiene enloquecido al gobierno espurio de Calderón y al justificario patronal que a dos años de haberse iniciado esta heroica, esta increíble lucha de resistencia del sindicato mexicano de electricistas. Aquí estamos, hombres y mujeres brillando con el sol de la dignidad como mexicanos y como trabajadores y miembros del sindicato mexicano de electricistas. Por el contrario, a este mal gobierno ultraderecha y vendepatrias le restan al día de hoy solamente ocho meses con trece días porque es voz popular que van a perder las elecciones del próximo año el primero de julio del dos mil doce. Y en esta derrota de los vendepatrias la lucha del sindicato mexicano de electricistas es parte fundamental del enorme descontento que crece día a día en todo el territorio nacional en contra de esos émulos de Santana de esos que quisieran ya entregar el petróleo y la electricidad al capital extranjero. Vamos en la vía correcta y vamos a ganar, camaradas. Los días del mal gobierno corren rápido y están contados. Los días del sindicato mexicano de electricistas ya trascendieron este sexenio y vamos rumbo a la conmemoración de los primeros cien años del glorioso sindicato mexicano de electricistas. ¡Amén! Lo que nos ha permitido resistir estos dos años es un sentimiento humano por su propia naturaleza que los vendepatrias que la ultraderecha no conoce. Está aquí en nuestros corazones y está acá en nuestra conciencia y se llama dignidad, camaradas. La dignidad es un valor humano por excelencia que no tiene precio que no se cambia por nada que tiene que ver con principios en los que hemos sido educados y son los que tienen al borde de la derrota a este mal gobierno de vendepatrias que encabeza Felipe Calderón Hinojosa. ¡Amén! Vamos a ganar manteniendo y fortaleciendo nuestra unidad interna. Esta parte ha sido clave, ha sido fundamental frente a las diversas oleadas que han lanzado en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas lo mismo para descalificarnos que para intentar comprar nuestras vidas con lo que ellos llaman liquidación que no es otra cosa más que aceptar ser vendidos en nuestra dignidad como trabajadores electricistas y como seres humanos. y el día de hoy a las seis de la tarde tenemos una reunión en la Secretaría de Gobernación como parte de esa minuta acuerdo que firmamos a partir de abandonar el Zócalo de la Ciudad de México para buscar una solución y una alternativa que permita recuperar nuestros trabajos a 16.599 hombres y mujeres dignos y en resistencia miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos por la vía correcta y vamos a ganar. Que venga ya la cuarta etapa de liquidación porque nadie de nosotros iba a formarse a hacer filas. Lo que tenemos lo que hemos ganado a estas fechas a más de dos años de resistencia es inconmensurable camaradas. Cerremos filas en torno al Sindicato Mexicano de Electricistas y en torno a nuestro digno Secretario General Martín Esparza Flores camaradas. Les pido con el ánimo y la moral en alto que me den una S camaradas. Que me den una M que me den una E que lo escuchen la Cámara de Diputados que lo escuchen los jueces menales que lo escuchen Felipe Calderón que lo escuchen bien los ventopatrias que les ve no se rinde camaradas muchas veces les ve los jueces les ve les ve les ve les ve les ve les ve Gracias.